Bueno, Gustavo, Gustavo, comunicarme con todos ustedes, saludarlos. Contacto virtual, porque así lo medita este momento con las alcaldías, para poner, hacer una puesta a punto, digamos, de cómo están trabajando ellos, de las dificultades que tienen, de cómo se vienen haciendo las cosas en cada uno de los lugares, de los volúmenes de canastas y de viandas, de cómo han ido evolucionando y de las posibles necesidades futuras. Comenzará a trabajarse una por una las alcaldías, porque hemos recibido una donación de canastas UI y lógicamente que vamos a buscar distribuirla entre los ocho municipios. Son canastas que lógicamente van a llegar, cuando no llega la canasta de la Intendencia, podemos llegar con una canasta UI y yo creo que un poco por ahí pasa este esfuerzo tan bueno que han hecho toda la gente solidaria de este país, que está entregando prácticamente en todo el país. Las canastas tienen cinco kilos, tienen fideos, tienen arroz, tienen arvejas, tienen porotos, tienen harina. Está en el orden de las mil canastas la entrega. Y bueno, eso es lo que se ha distribuido en todo el departamento, ¿verdad? Se viene manejando con un intercambio y un cruzamiento de información. Algunos alcaldes no lo tenían muy claro esto, cada persona tiene una ficha. Esa ficha tiene un documento de identidad. Y bueno, aparte de otras cosas, ¿verdad? Entonces, si alguien va a pedir a la alcaldía de Punta del Este, vamos a suponer que está cerca de Maldonado, una canasta con el número de cédula de identidad de esa persona, el alcalde de Punta del Este sabe si ya retiró en Maldonado o está en Cripto y retira en San Carlos o donde sea. Ese cruzamiento es fundamental. Y lo mismo estamos haciendo también ahora con el Mides para hacer un cruzamiento de información, cosa que los beneficiarios realmente de un sector no vuelvan a repetir en otro. Ya vamos a hacer una compra de semillas para después avisar, para distribuir. La gente, indudablemente, aparte de las circunstancias en las cuales está, muchos tienen un fondito, un lugar donde hacer una huertita, y no se previsan muchos metros para hacer eso. Incluso el asesoramiento también está acá en la Intendencia. De manera que en los próximos días vamos a arrancar con este plan de semillas. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.